¡Hola! Soy Chio y hoy les traigo un tip super, super rapidísimo. Igual ya lo sabían y si no, pues se los voy a dar. Es un tip para que se te van los ojos más grandes y tu mirada más expresiva. Y pues es con delineador blanco. Tiene que ser blanco. O ven, tienen unos que son como color cremita. Este también lo pueden utilizar. Y antes de aplicar el delineador negro, vamos a poner el blanco dentro del ojo, por la parte de abajo. ¡Oh sí! ¡Oh my God! Se ve bien feo. Y por el otro ojo igual. Ya que alinearon sus ojos por abajo, por la parte de abajo con blanco, van a alinear sus ojos como normalmente lo hacen con el negro. Si van a alinear la parte de abajo, que sea solo por afuera. Porque si no, no tiene caso el blanco que pusimos. Igual del otro lado. Y pues ya normal, como en la parte de arriba, como tú te alineas. Y listo. Pueden utilizar la sombra del color que ustedes quieran. Eso no importa. El truco es que uses el delineador blanco solo por la parte de abajo y por adentro. Y después ya aplicas tu rímel como normalmente lo haces. Y es todo. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Y denle manita arriba si les gustó. Bye. 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 Bye.